...le hemos dedicado, ¿no? ¿Viste? Claramente, está bueno el título, chicos. Claramente todo está mejor, ¿no? Sí, claro, por Clara Kía, ¿no? Mirá, si vos vas a dudar de la... ¡Siempre! Hay que nominarlo, lo podemos nominar. Dos votos para fiestas. ¿Qué es lo que dudás? Perdón, de la palabra de tu compañero. Me gusta creer que Shakira esté mejor. Contéstale. No, mirá, es que las aguas se van calmando. Pasan el tiempo y las aguas se van calmando. Sí, toda la espuma va... En general, obviamente, ya le sacó bastantes reídos y se lo sigue sacando a través de la música. Con la canción, claro. Shakira, ¿eh? Factura de lo lindo. Con sus temas... Ahora el nuevo disco. ...de Desamor y ahora el nuevo disco. Claro, ampliante. Así que... ¡Ay, sos tan ocurrente! ¿De dónde llega esta información de nuestros colegas, tanto de Miami como de España, que cuentan que había circulado un rumor que decía que parte de las cláusulas, ¿no? De la separación y de las visitas de él a sus hijos, a Sasha y Milan, en Miami, había pedido Shakira por la cláusula que no fuera Clara Kía. Esto ahora lo desmienten, ¿no? Dicen que nunca fue... Nunca estuvo vetada ni cancelada Clara. Que fue decisión de Piqué por el bienestar emocional de los chicos que no participara Clara de esas visitas de seguida y vuelta, ¿no? Muy bien. Dejar que el tiempo pase hasta que las cosas se vayan... Acomodando, sobre todo porque, bueno, él continúa su relación con Clara Kía. Además, para cuidar a la chica, digo, si él tiene proyectos con esa mujer, es una manera de cuidarla. Exacto, sí, sí, porque ellos están viviendo ahora en Barcelona. Así que eso, por un lado, no es que Shakira le dijo, bueno, si vas a venir a visitar a los chicos, firmamos que ella no puede venir. No, fue él el que la... Y además, el cumpleaños, ¿se acuerdan que ellos cumplen años el mismo día? El 2 de febrero. ¿Quiénes son ellos? Shakira y Piqué. Ah, que está uno en Miami y otro en Barcelona, ¿no? Exactamente, antes lo celebraban juntos. Ahora igual es un garrón porque estás cumpliendo años y te acordás que cumplió años... Ah, horrible, de por vida. De por vida. Pero bueno, cuestión que se saludaron. Hubo saludito... No. ¿Qué? Por WhatsApp. Están hablando ellos por WhatsApp... Feliz cumple, le tiró. Directamente. No, le mandó un emoticón de vela. Bueno. Ay, polémico. Bueno, deja, gracias. Un emoticón de vela. Yo de cumpleaños te mando carita feliz y copitas brindando. Para matar eso no mando ni nada, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Le mandó una velita. Pero si era un globito, ¿no? Las palmitas. ¿Quién le mandó a quién, Javi? Shakira Aé. Le mandó la vela. Y él le respondió. ¿Con qué? ¿Quién le respondió? Con una sobrada. Con otra vela. Ah, vela, vela. Y por las dudas, ¿viste? No, se la devolvió. Se la devolvió. Se la rechazó. No, toma, no la quiero. Ah, no, para mí me encendieron las velas. Ah, qué raro todo. No era una vela negra tampoco. Tengo mil cosas para decir, pero no las voy a decir, ¿ok? No, no. Nadie. No, así que está, firmamos la paz. Firmamos la paz. Vela va, vela viene. Sí. Los periodistas se entretienen. Dios. Bueno. ¿Y los chicos con quién pasan los cumpleaños? Eh, no, por ahora con Shakira. Claro, yo eso no te lo negocio.